Este jueguito Es que estoy Estoy En serio, mano Esto es épico Si me das permiso lo grabo Ok Explícame el árbol Lo van a Ah, shit, se vieron El cojito es de pendejo, en serio El drogo está La escalerita está buena La escalerita está en un sitio bien obvio Pero está cool Ay, bendito sea Dios Los estoy viendo Explícame el barricito este La escalerita está bien posteadita Explícame dónde estoy Que el tipo se cagó Se bajó Y tú ni te moviste Lo que hiciste fue flasharlo Te vio, te vio, te vio Te vio, te vio Te vio Mira, no, te está disparando Este juego es muy intenso para mí No sé No sé Estaba Estaba grabando un death rate Ay, no puedo comer Lo voy a grabar No sé No sé No sé No sé